¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo cosillas, cosillas del Primam para que las veáis. Así que si no queréis perder el vídeo, empezamos. Bueno Kuki, como he dicho en la introducción, hoy os traigo cosillas que vengo a enseñaros del Primam. Mirad qué cosa más bonita de rebajas que hay en el Primam. Pantalones cortos para todos los días, para ir a la playa, para hacer lo que quieras, por 3 euros. Hay en blanco y en color rosa tirando a muros. Y os voy a decir cuánto vale porque hay veces que lo ponen aquí en las masas y van a embajar. No pone cuánto vale. 3 euros. Después tenemos este que es de diferente modelo, pero que también vale 3 euros. Es un naranja degradado, muy chulo. Todo viene con sus cordones. Mirad este blanco con sus hojas. 3 euros también. Precioso. Este rojo. No me digáis que no. Esto no vale para estar todos los días, cuando vienen a la piscina o bajar a la piscina para batallar. 3 euros. Este naranja, súper mono, súper mono. Este y el rojo vienen con sus listas blancas. Después tenemos estos vaqueros, que yo no sé si los han puesto aquí acaso y yo no. Pero yo no sé cuánto valen. Para mí que valen también 3 euros. Sí, valen 3 euros. Unos vaqueros negros, vaqueros y vaqueros normales, vaqueros negros y vaqueros normales. A 3 euros también. Mirad estos de cebra. Super mono con su lista blanca. Super chulo, super chulo. 3 euros. Y mirad qué me decís de éste. Con sus flores rojas con la lista blanca. A 3 euros. Y este blanco con la raya mora. ¿Qué me decís? Me encanta por 3 euros. Etiqueta roja. Pantalón. De paño. Mirad qué bonito. Un verde satinado. Precioso. Y os voy a decir cuánto vale. De 8 euros vale 4. Y me encanta. Me encanta, me encanta. Y está el mismo en naranja melocotón. De 8 euros a 4. Y tenemos también estos pantalones. Son muy playeros. Aquí con sus flores y con su mariposa que me encantan a mí. De 8 euros a 4. Y estos azules. Con los motivos así eléctricos. Con sus cordones. Y os voy a decir cuánto vale. 5 euros. Después tenemos estas fardas. Muy chulas. Es un azul estilo con florecitas. Muy bonitas. Viene con su cintura elástica. Y vale 10 euros. Y los pantalones cortos. Con su cintura. Su cinturón amarillo. Mirad qué bonito. Vale. Os voy a decir cuánto vale para que lo veáis. Yo ya lo estoy viendo pero para que lo veáis. 5 euros. Y después tenemos en esta sección tenemos esta camiseta. Muy bonita. Mirad la parte de arriba. La parte del hombro. del pantalón. Muy bonita. Este es un cinturón que lo puedes poner como camiseta o como así más baja por abajo. Muy chula. La verdad es que es muy chula. A mí me encantan todas estas camisetas. Y os voy a decir cuánto vale. 10 euros. Muy chula. Mirad la cintura elástica. Y tenemos los pantalones a juego. Mirad. Mirad la parte de abajo del pantalón. Muy chula. La cintura elástica. Y valen 12. Muy bonita. La verdad. Y después tenemos body. Mirad el body. De muchos colores. A 4 euros. Lo tenemos en salmón. Es como salmón. A 5 euros lo tenemos en turquesa. Lo tenemos en verde. Lo tenemos en negro que esto es un básico, básico, básico. Lo tenemos en marrón. Lo tenemos en rosa. En gris. Y en blanco. Y en rojo también. Esperaros que lo voy a enseñar en rojo. Y en color rosita. En rosita claro. Bueno, Kuki. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si les ha gustado, dadle un dedico arriba. Suscríbete si no está suscrita. Y os dejaré por ahí mi Instagram y en la cajita de información. Espero que estéis bien. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchos besos, Kuki.